Para mí la Ciudad de México es mi hogar, es mucho de lo que soy, pero para mí ser Chilango es una oportunidad de hacer muchas cosas, es una oportunidad de decidir los Chilangos qué quieres comer, qué quieres cantar, qué quieres vestir, con quién quieres vivir, todo, hay todo, es una oportunidad ser Chilango, es la oportunidad de decidir lo que quieres ser. Mi mamá, Esperanza Magdaleno, siempre fue una mujer como preocupada por el entorno, siempre con una vocación de servicio, de ayuda, muy sencilla. Mucha gente dice que es muy carismática y sí, mi mamá era la que se encargaba de inculcarnos la ayuda a los demás como una obligación. Mi papá se llamaba Esteban Barrales, terminó apenas la primaria, siempre fue un hombre muy trabajador, siempre fue muy disciplinado y él era conductor de un autobús, tenía su carácter, tenía carácter fuerte. Mi papá era súper orgulloso de ser mexicano, enamorado de este país y también era de las cosas que desde chica me inculcó, el amor por el país, la bandera, le preocupaba mucho lo que le pasaba al país, siempre estaba preocupado por la política, siempre estaba enterado, él un poco o un mucho fue el que me fue acercando a toda esta información y yo recuerdo desde muy chica que siempre quise ser sobrecargo, quería ser diputada y quería dar noticias en la tele y creo que lo de diputada y lo de las noticias con mucho tenían que ver con mi papá. Soy la mayor de tres hermanos, Laura es mi hermana que sigue, le llevo un año de edad y Esteban que es el hermano menor, el chico de la familia, le llevo cinco años. Para mí era muy natural pero era como ser mamá de chiquita, era que se durmieran a Laura, que se tenían que dormir, que fueran desayunados a la escuela, que hicieran las tareas, todo lo que implica hacerte cargo de tus hermanos. Nos cambiamos de casa, nos fuimos a la calle de Andalucía en la colonia Álamos. La colonia Álamos es una zona muy clásica, también muy tradicional aquí de la ciudad, es una colonia bonita, mucha gente en la calle, todo mundo se conocía, pero además por la cercanía, el centro y todo esto teníamos amigos con frecuencia que vivían en Tepito y eso me permitió conocer también el barrio, conocer el ambiente, muy solidario, un barrio bravo. La gente es aguerrida pero muy solidaria, era como una segunda familia, ¿no? En ese entonces no te preocupabas por muchas cosas como hoy, seguramente tendrías que preocuparte, ¿no? Teníamos que dejar de jugar a las nueve de la noche, una cosa así, pero no por temor a ninguna otra cuestión, sino porque había que levantarse temprano al otro día para ir a la escuela. La primaria la hice en un colegio de monjas hasta quinto año porque venía de la escuela del colegio de monjas de Morelia. Mi mamá es de Michoacán, tengo mucha familia en Michoacán, yo digo que es mi segunda nacionalidad. Hice la secundaria técnica, la número tres, una escuela de gobierno. Desde ese entonces quería hacer sobrecargo y tenía como objetivo hacer el bachillerato, lo que requieres para hacer sobrecargo es el bachillerato y el idioma, y encontré la posibilidad de entrar a un Conalem. El traslado, el trayecto de la escuela, me pareció una eternidad, el ir y venir a la escuela. Nos trasladábamos en metro todas las mañanas y regresábamos en metro todas las tardes, pero estar en la escuela para mí era muy bonito, muy divertido, pero los trayectos eran medio sufridos. Recuerdo conocer muchas colonias de la ciudad. Mi mamá tenía muchos amigos, entonces nos llevaba con frecuencia a un mercado en Jamaica. Conozco bien Jamaica, mi mamá trabajaba, es una zona que conozco bien. Mi mamá es guadalupana y recuerdo varias veces haber ido a la Basílica. Teníamos esa costumbre de ir a la Basílica, llevar a quienes nos visitaban. Ir nosotros también, si era algo que visitamos con frecuencia. Xochimilco lo conocí con mi mamá también. Fuimos con la familia a una trajinera, nos fuimos a comer, a pasar ahí la tarde. Era algo que hacíamos con frecuencia. Desde ese entonces me gustaba Chapultepec. Es un lugar que frecuento hasta la fecha porque me la pasaba muy bien. Nos llevaban ahí cuando hacíamos méritos suficientes en la semana, estudiando, trabajando, haciendo tareas. El premio era ir a Chapultepec. Entonces lo disfrutábamos mucho y seguramente por eso hasta la fecha me sigue gustando y sigue siendo uno de mis lugares favoritos. Viví los sismos del 85. Yo tenía que haber ido a la escuela ese día y recuerdo que viví esa etapa de los sismos, pero los vivía ayudando. Y nos tocaba ayudar a los que habían perdido sus viviendas. Entonces recuerdo que hacíamos sopa, guisados, cosas muy, muy grandes que llevábamos a los que empezaron a establecerse como albergues. Pero también fue una forma de vivir la solidaridad de la ciudad ante una tragedia que fue muy importante. Y estoy convencida que fue una de las que marcó también la historia de los que vivimos en esta capital. La he caminado, la conozco, la he sentido en muchos momentos y en muchos trayectos de mi vida. Yo empecé con el anhelo, la meta de tener mi primer coche. Primero anduve mucho tiempo en metro, era mi forma de transportarme. Y después pude ahorrar para... Primero mi primer ahorro fue para ayudar a mis papás a comprar nuestra primera casa. Eso lo hicimos juntos, lo hicimos cooperando todos. Y después de un rato, mi primer coche. Y ya después me pude hacer de otras posibilidades. Mucho de lo que he hecho, lo he hecho a crédito. Siempre he estado endeudada. Desde que fui sujeto de crédito, nunca he dejado de tener deuda. Siempre he estado pagando un coche, pagando mi departamento, pagando mi casa. Y así es como me he podido hacer de mi patrimonio. Porque me disciplino, porque me organizo para atender mis deudas. Y asumo esos compromisos porque sé que los puedo cubrir. Ha sido una forma de hacerme de ese patrimonio. Bueno, pues yo tuve que trabajar desde muy chica para ayudar en la casa. Y del mismo Conalep me mandaron a hacer mi servicio social, mis prácticas. Y busqué que estas prácticas fueran en Aeroméxico. Empecé de asistente de la que era secretaria particular. El director de Recursos Humanos de Aeroméxico. Siempre me llamó la atención el tratar con mucha gente. Y como que siempre se me fue haciendo la... Se me fue generando esa admiración por ser sobrecarga. Aeromosa decía yo en aquel entonces. Yo entré a volar a los 18 años. Y pude estar prácticamente dos años feliz, disfrutando mi sueño. Hecho realidad. Lo quise, lo busqué. Y cuando se hace realidad, pues yo era la más feliz. Y de repente vino como el balde de agua fría. De repente nos enfrentamos a lo que fue la famosa quiebra de aeronaves de México. Que fue un golpe muy fuerte para muchos trabajadores en el país. Pero por supuesto para mí también. Y para mí fue un parteaguas importante en mi vida. Pues porque te caen muchos veintes, ¿no? A pesar de que era muy joven. Yo tendría veinte, veintiuno más o menos. Y bueno, ver truncado mi sueño. Ver lo que estaba pasando en el entorno. Yo igual que la gran mayoría de mexicanos no tenía ni idea de... No solo no tenía idea. Tenía una mala idea de los sindicatos. Y literalmente cuando perdimos el trabajo, por primera vez me enteré que tenía que ir al sindicato para ver cómo nos ayudaban y qué nos decían. Y recuerdo bien que en el sindicato nos dijeron que si no había empresa, no había sindicato. Y bueno, busqué la forma de que me recontrataran. Sabía que empezaron a recontratar gente. Y tuve la suerte de que me recontrataran. Valoré muchas cosas. Valoré qué tan importante es el empleo y la realización de una persona. Y cuando yo regresé a Aeroméxico, yo regresé convencida de que quería que no me volviera a pasar esto. De que era muy importante que conociera mis derechos, que los hiciera valer. Y un día, recuerdo bien, llegué a mi casillero y vi en el casillero la carta de bienvenida de mis dirigentes sindicales. Y mis dirigentes sindicales eran los que me habían dicho dos meses antes, ya no tienes empresa, ya no tienes sindicato. Recuerdo que me dio muchísimo coraje. Muchísimo coraje ver la carta de bienvenida. Y solo recuerdo que me propuse que los iba a sacar del sindicato. Y en cada vuelo me puse a hablar con la gente. Y recuerdo que cuando vino la primera elección, pues la gente de repente me empujó y de repente ya me vi en un cargo sindical. Ya me vi anotada ahí en las listas para ser votada. Y gané la elección y de ahí seguí. Y fue el principio del fin de la dirigencia que siempre tuvo el sindicato. Y de ahí empezamos a... Llegué a la dirigencia, a la Secretaría General. Y después a dirigir la federación con otros sindicatos. A dirigir a otros sindicatos. Después del de sobrecargos, al de pilotos, al de telefonistas, electricistas. Y ahí, de ahí, de ahí en adelante. Y entendí también el valor, lo importante que es la formación. Ya estando como sobrecargo, yo decidí regresar a la escuela. Conocer sobre todo, en mi caso, los derechos. Y me interesó estudiar derecho. Retomé la escuela. Pero lo hice ya estando como diputada. Y después la maestría en administración pública. Porque fui, en la práctica, fui dimensionando lo importante de tener el conocimiento. Y entonces lo complementé con la formación académica. Tuve que ideármelas para ganarme el respeto de las empresas. Estaban acostumbradas a trabajar con gente mayor, con hombres. Y tuvimos que cambiar todo, ¿no? Éramos un sindicato pequeño, mayoritariamente de mujeres. No teníamos el respeto. Como muchas mujeres les pasa o nos pasa hoy en el país. Teníamos que ganarnos ese respeto. Nos costaba lo doble. Pero, bueno, el tiempo nos fue dando la razón. La convicción de la gente. Yo, por eso, siempre soy una convencida de que las mujeres podemos lograr muchas cosas. Y, bueno, ya. De ahí siguieron muchos vuelos más. Muchos años. Casi 15 años, 16 años en la aviación. Las mejores cosas que nos pueden pasar a los seres humanos es trabajar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona. No toda la gente tiene esa oportunidad. Hay muchos. La gran mayoría, de hecho, tiene que trabajar en algo a veces que no le gusta para poder vivir. Y yo creo que los que tenemos el privilegio de trabajar en lo que nos gusta, pues, es lo mejor que te puede pasar. Siempre he disfrutado mucho lo que me ha tocado hacer. Y yo creo que eso, cuando lo haces, sí se nota. Cuando yo estaba en el sindicato, me parece que era la tercera huelga, segunda o tercera huelga que estallábamos. Pues, en un país donde no hay lucha sindical, donde no hay defensa de los derechos de los trabajadores, cuando lo haces, pues, te ganas mucho, muchos simpatizantes. Y eso me atrajo muchos, pues, muchos reflectores. Hizo que en un proceso electoral yo tuviera la invitación del PRI, del PAN, del PRD, para hacerme diputada. Pero la verdad es que no quería militar en ninguno de estos tres partidos. Decidí decirles que no. Y después del PRD me informó, yo no sabía. Me volvieron a invitar. Me dijeron que podía ser diputada siendo externa, sin ser militante. Y esa parte sí me interesó. Entré como diputada en la 58 legislatura. Y de ahí emprendí la trayectoria política. Empecé a tener también presencia en el PRD dos años después de que ingresé como diputada. La verdad es que ya fui conociendo al partido. Confirmé que tenía muchas coincidencias. Y ya con conocimiento de causa, dos años después me hice militante. Pues, en realidad, era el partido con el que yo me identificaba porque era el partido que defendía a las mujeres. Era el partido que verdaderamente ayudaba a este tipo de luchas, a los trabajadores. El partido que ayudaba a la gente que menos tenía. Y ahí fue donde identifiqué mis coincidencias, mis afinidades. Bueno, estando en la Diputación Federal, yo tuve la invitación de Lázaro Cárdenas, Batel, el hijo del ingeniero Cárdenas, para que fuéramos a buscar la gobernatura con él a Michoacán. Y cuando ganamos la gobernatura, cuando él ganó, quince días después de ese resultado, yo ya estaba en el gobierno de Michoacán como secretaria de Desarrollo Social. Después vine a México y me fui como diputada local. Llegué como diputada local a la Asamblea y ahí estuve tres años. Después fui a campaña y Marcelo me invitó, ya que ganamos la jefatura, Marcelo me invitó a ser secretaria de Turismo en su gobierno. Estuve un año como secretaria de Turismo y la verdad es que Turismo era como una cara amable del gobierno. Además, esta ciudad es una maravilla y se vende sola en todos esos temas. Y me invitaron a entrar al partido, a ser presidenta del PRD aquí en la ciudad. Fui a una elección, la gané y me quedé como presidenta del PRD en la ciudad. Después busqué la diputación local otra vez, pero buscando la posibilidad de ser presidenta de la Asamblea y de ser coordinadora del grupo de los PRD. Logramos muchos avances en programas sociales. El tema del ILE, la interrupción legal del embarazo. Fuimos vanguardia en eso. Los matrimonios igualitarios. Hicimos ley, muchos programas. Blindamos los programas sociales. Ganamos en derechos humanos, en libertades. Fue un avance muy, muy importante para la ciudad en esa legislatura. Eso a mí me confirma lo importante que es el tener el acuerdo, el tener el acompañamiento de fuerzas políticas, incluso más allá de la tuya, para lograr las transformaciones de verdad. Lo importante que es involucrar a los ciudadanos. Puedo tener otras ideas, otras convicciones, pero me parece que lo menos que podemos hacer las personas, y sobre todo en esta ciudad, es garantizarle a todos el derecho a tener derecho. Busqué la candidatura para la Jefatura de Gobierno. Me parecía una cuestión también importante el buscar que una mujer pudiera estar al frente de esta ciudad. Yo estoy convencida que a la ciudad, al país, le hace bien que las mujeres estemos en espacios donde se toman decisiones. No tuve las condiciones para lograr esa candidatura y pude salir a buscar el apoyo para ir al Senado de la República. Tuve un apoyo muy importante. Llegué como la senadora más votada al Senado, dos millones y medio de votos. Y seguramente toda esta experiencia de no haber ido a la Jefatura, de haberme ido al Senado, una dinámica menos convulsionada. Y de repente, bueno, cuando llego al Senado, pues tengo que aprender a caminar a otro ritmo. Y lo pude descubrir estando en el Senado, que ser mamá, que la maternidad, también era un tema que no me había dado tiempo de sentir y de reconocer que era algo que quería. Y bueno, pues la maravilla es que la vida me dio la oportunidad de hacerme mamá. Y llegó Máxima. Llegó María Máxima en mi vida. Máxima, pues porque a la hora de estarle buscando nombre a mi hija, lo primero es que yo no quería que ella se llamara como yo. No quería heredarle mi personalidad, mi historia. Yo quería que ella se hiciera su propia, quiero que ella se haga su propia historia. Y lo que pensé es que para mí era lo máximo. Era mi máxima experiencia en la vida. Siendo niña, pues en lugar de Máximo, fue Máxima. El día que conocí a Máxima es uno de los días más maravillosos de mi vida. Y bueno, pues toda una experiencia. Es lo máximo. Sigo confirmando que es lo máximo y cuando oyes su llanto por primera vez y cuando te la entregan, bueno, cuando te la ponen ahí es otra cosa. Pero sí fue una experiencia bonita para mí. Fui yo feliz, feliz con ella, enamorada de mi hija. ¿Qué es la Secretaría de Educación? Vinieron las elecciones del 15 en junio y en el mes de julio, pues yo recibo la invitación del jefe de gobierno del doctor Mancera para venir al gobierno de la ciudad, para venir a un área nueva para mí, la Secretaría de Educación. Al principio mi respuesta fue no, no puedo, acaba de nacer mi hija, tiene dos meses, muy pequeñita. Pero bueno, pues cuando el jefe de gobierno me habla de la Secretaría de Educación y de los proyectos, de lo importante que es apoyar a la ciudad en ese tema, pues la verdad es que sí me animo a tomar la decisión. Pues diferentes equipos, diferentes expresiones del partido, las corrientes del partido me invitan a ir a la presidencia, a la dirigencia nacional del partido. y pues sí, tomé la decisión de ir a buscar la presidencia con la condición antes de que fuera pues en unidad y logramos tener esa unidad. Una tarea, un reto muy complicado. El momento, me atrevería a decir, si no de los más difíciles, el más difícil por el que haya atravesado el PRD desde su nacimiento. Estoy convencida, sigo convencida que el PRD, la propuesta de este partido es la propuesta que puede cambiarle la vida al país, a la ciudad. Lo hemos hecho en la ciudad y los PRDistas tenemos que reconocer lo que somos. Lo que somos es una suma de visiones diferentes. Eso que le llaman corrientes, es el corazón, es la razón de ser del PRD. Es que este partido se formó de visiones ideológicas diferentes, con coincidencias y eso es lo que es el partido, igual que es trazarte metas y estar dispuesto a trabajarlas y que nos tracemos un objetivo. Hoy el objetivo, pues está claro, es este frente amplio. Cambiar el rumbo del país. Yo estoy convencida que el PRD, a pesar de que no es el partido más grande del país, tenemos todo para ser el partido que logre incidir en la transformación del país, en el rescate del país. Hoy ese es el reto que tenemos, volver a entender lo que la gente quiere en muchos sentidos. Aquí la gente le gusta estar a la vanguardia, le gusta ir adelante en todos estos temas y eso hay que entenderlo y hay que darles esa posibilidad. Que además esta es una visión que compartes con muchos capitalinos. El capitalino es así, el chilango es así. Yo estoy convencida por ello que a la gente si le damos oportunidades, si le brindamos condiciones para que pueda desarrollarse, si lo acompañas de esfuerzo, si tus sueños los acompañas de esfuerzo, yo estoy convencida que los puedes lograr. Y creo lo mismo para la ciudad y creo lo mismo para el país. Si nos lo proponemos y si trabajamos y nos dedicamos a esto, yo estoy convencida que podemos alcanzar todos esos sueños. Este país tiene todo para estar en los primeros lugares del mundo. México como ciudad, yo estoy convencida que debiera estar entre las cinco ciudades que cualquiera que se jacte de conocer el mundo debiera de visitar. Así como Madrid, Nueva York, Berlín, la Ciudad de México debe de estar en esas ciudades que nadie debe de dejar de visitar. Tenemos todo. Alejandra Barrales, precandidata a la Jefatura de Gobierno, PRD.